Mateo 14, del 22 al 33. Es un fantasma. En primer lugar vamos a ver la multitud. Hoy como pueblo argentino damos un paso más por el proceso de la democracia, como así también la multitud que implica buscar el fin y el bien común. La identidad de una nación es la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Desde el libro del Éxodo vemos que el pueblo tiene que trabajar por su libertad, pero siempre está la tentación de llorar, llorar por las cebollas de Egipto, llorar por ese pasado. Hay veces que lloras por cosas que te esclavizaron. Hoy Jesús viene a proponerte a que lo sigas a Él y te sacies de Él, pero para vivir en Él implica renunciar y sacrificar, porque la multitud puede acostumbrarse a la comodidad. ¿Y sabes qué? Cuando uno se acostumbra a la comodidad puede perder la libertad. Jesús da a entender que no los siguen porque es el Hijo de Dios, sino porque los sacia materialmente. Y Él va trabajando a la multitud para que comprendan que seguir a alguien no pasa por lo que le da a la multitud, sino porque los guía hacia su planificación como personas. A eso estamos llamados. Pero una multitud fácilmente se puede confundir si pierde la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Como un segundo punto es viento en contra. Cuando hay cosas en contra de tu vida, podés perder la estabilidad. Y lleva a que uno se sienta hundido y mareado, pero antes de hundirse en sí. No dejes que el fracaso de tu vida te lleve a hundir todo lo que venís construyendo por y para tu vida. Cuando emprendes cosas por vos y para vos, tomando distancias de tus seguridades, pero caminando hacia tu misión y vocación, te llevará a grandes golpes y a grandes tambaleos. Pero no pierdas la fe, porque es el precio de tu libertad y de tu verdad. ¿Es preferible pasar por inestabilidades, que es parte de tu camino a la libertad, que una mentirosa estabilidad y encima atado a la vida de alguien? Por último, no temas. Jesús te vuelve a recordar que está y te recuerda que nunca te dejas solo. La calma siempre llega cuando tenés fe, pero también te exige que camines y te animes a caminar por lugares que no ves. Porque la vida es eso, luchar ciegamente, pero con un Dios que te indica. Hoy pidamos a Dios tener fe para caminar por lo que hoy hace agua en tu vida y que el miedo nunca paralice tu camino hacia la vida plena a la que Dios te propone. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, porque algo bueno está por venir. Cuídate.